El periodista en el desarrollo de su trabajo lleva consigo una responsabilidad ineludible, la tarea de seleccionar y difundir hechos reales de trascendencia pública que interesen a la audiencia y que ofrezcan conocimientos probados para fortalecer las opiniones del público y lograr que éste tome su propia decisión. Alejandro González Bravo es uno de los periodistas de la más completa e incomparable generación de comunicadores que con sus noticias y reportes pusieron el nombre de Lambayeque en Boca del Perú y el Mundo. Antes se trabajaba, como dicen, por amor a la camiseta, pero se defendía toda esa labor. Recordemos a muchos, muchos periodistas de épocas anteriores, personas decentes en todo sentido. Los escritos de González Bravo, Monsefuano de nacimiento, quedaron peregnes en las páginas de diarios capitalinos como La Crónica, La Tribuna y La Última Hora, cuando apenas había terminado la carrera de educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hacia 1962, Alejandro González retornó a Chiclayo, siendo rápidamente convocado por el diario La Industria para formar parte de su plana periodística. Luego pasó por Correo y el diario El Tiempo de Piura, a la vez que su voz era escuchada a través de las ondas de Radio Heroica y Radio Star, donde dirigió y condujo el sintonizado programa El Portavoz, el que también se difundía a través de Canal 11 del Estado. Alejandro González recuerda que los periodistas y colegas de su tiempo se distinguían por una sola razón, decían la verdad. Pero iban y buscaban la verdad, y la verdad para ellos era decir lo que sucedía ciertamente. No buscaban distorsionar la noticia por algo que les significara para ellos que le den las gracias o que le digan que es bueno, que esto, que lo otro. Es una larga, larga la trayectoria de periodistas que ha tenido la Mayeque, jóvenes, adultos y sobre todo personas que han sabido entregarse a favor de la profesión. Indudablemente uno de los hechos que marcó la vida periodística de Alejandro González fue la aparición de la Virgen María a una niña en el caserío de Nitape en el distrito de Olmos. A González Bravo le tocó cubrir la noticia por indicación del director del diario El Tiempo de Piura y gracias a ello presenció el famoso milagro del sol, hecho que fue divulgado mundialmente y que quedó registrado en el lente de su fotógrafo Teófilo Quiroga Ramos. Ven aparecer una aureola en el firmamento, se abre y un rayo de sol alumbra directamente al árbol donde la niña señalaba siempre que ahí se presentaba la Virgen. Alejandro González Bravo, quien es miembro fundador del Círculo de Periodistas Deportivos y fue presidente de la Federación de Periodistas del Perú en Lambayeque, desde hace 10 años forma parte de la familia de expresión, siendo su sola presencia un alto honor para todos.